En cuanto a las credenciales, mire, yo creo que hay una cosa clara. Tres movimientos del Partido Liberal están de acuerdo en que las credenciales las pongan, las llenen los movimientos. Tres movimientos de Libre están igual. Los dos movimientos del Partido Nacional le presentamos una interrogante al Consejo Nacional Electoral que todavía no la ha respondido, en el sentido, si esa base de datos va a ir a tener la secretividad que se requiere y que si tenían un mecanismo de sustitución expedito, todos estamos expuestos a COVID o cualquier otra circunstancia, hasta por desánimo, me decía un amigo de otro partido político, ¿podría alguien dejar de asistir el día de las elecciones a representar al movimiento en una mesa electoral y hay que tener un mecanismo transparente, expedito, de sustitución del mismo? Nunca nos dieron la respuesta. Por lo tanto, creo que deben ir sin nombre y es dada por los movimientos. Y también hay una preocupación que ustedes como conocedores del ambiente político del país, de los cinco miembros que tiene el Consejo Nacional Electoral, los dos suplentes y un propietario están incapacitados por COVID. Es lo que he oído yo en los medios de comunicación. Y si eso es cierto, tenemos un serio problema de gobernabilidad en el Consejo Nacional Electoral porque no sentimos problemas en mi caso que mi partido esté adecuadamente representado y que esté en manos únicamente de dos personas. Y es una cosa que creo que hemos aclarado, tiene la obligación de aclarar el Consejo Nacional Electoral en el corto plazo. Y lo hago dentro del marco de la ley y con el más alto respeto para esa noble institución. Le voy a poner un ejemplo. Aquí está don Ricardo Álvarez. Don Ricardo Álvarez antes votaba en la Torocagua. Ahora parece que va a votar en el latillo. Entonces lo que se pretende es que en el listado de la Torocagua aparezca don Ricardo y que aparezca también el del latillo. Entonces don Ricardo hipotéticamente podría votar dos veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas situaciones, desde que la gente se le cambió de un centro de votación al otro, el 86% están en el mismo municipio. Y eso se presta, por favor, a ciertas dudas. Yo creo que sería muy preocupante que aparecieran más votos que votantes.